Antes de empezar el video quiero darles las gracias a las personas que se suscribieron en este año 2019 Y que me estuvieron apoyando, muchas gracias en serio Ya somos más de 11 mil personas en el canal No olviden que somos una familia Y bueno, quiero desearles que se la pasen bien con su familia Y desearles un feliz año nuevo Les mando un fuerte abrazo y éxito este 2020 cabrones Ahora si viene lo chido ¡Gracias por ver el video! Solo quiero que alguien me quiera No, no sé, no Otra vez ¡Suscríbete! 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 No mamas, ¿qué? Me va a llevar a la noche, ¿qué es lo que? No mamas, ¿qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la perca! ¡Suscríbete! ¡Es caballo! ¡Suscríbete! Apontele bien K.O. Hey, that's pretty good! xD Podría ser el fin del Hombre Araña ¡No! ¡Adiós! ¡No me hagan rodillas, loco de amargo! Una deuda con la sociedad más tarde. Gracias por ver el video.